Alcalá de Guadaira despierta con Radio Guadaira. Oí, fíjate. Nuestra ciudad abre sus sentidos a la música, la información y el entretenimiento. Exactamente. Una nueva temporada llega a tu vida Alcalá día a día. Quiero que sepas que esto era lo que hoy necesitaba. Muchas gracias. Un espacio que se transforma cada jornada, que evoluciona y se expande con cada programa. Con nuevas secciones, participación ciudadana y colaboradores. Habéis oído, ¿qué descaras? Y lo mejor de todo... ¡Filma sorpresa! En un formato renovado que podrás disfrutar de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Número 24, 3, 1, 4, 3, 5, 1, 1.275.000. ¡Bingo! ¡Quieres darme el maldito número de una vez! Conéctate a la vida, al día a día. Tí, 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 día a día. A partir de ahora viviré día a día. Con Radio Guadaira. Esto es lo que tú quieres, esto es lo que te mueve. 107.7 en la FM y radioguadaira.org. ¡Bú! ¡Conectamos! Vamos a conectar con una de las citas que tenemos previstas para este fin de semana con el que iniciamos el mes de noviembre. El sábado concretamente, 2 de noviembre, en el Teatro Gutiérrez de Alba. Se va a desarrollar un festival de coplas por la igualdad a beneficio de la hermandad de San Mateo. Lo ha organizado con muchísimo cariño la junta de esta hermandad, sobre todo porque ya sabemos lo necesario, que es la recaudación, ¿verdad? De algo de capital para poder seguir avanzando y poder seguir estrenando algunas de los estandartes y también, como no, de todo aquello que se necesita para cada una de las celebraciones que en el caso de la hermandad de San Mateo acaban de finalizar. Ahora es el momento de empezar a cosechar, a sembrar, para poder luego tener en la próxima edición 2025 una vuelta a esa peregrinación, a esa romería y, como no, a esa salida procesional como Dios manda. De hecho, en esta ocasión, en esta edición, ha sido todo un éxito. Vamos a hablar con el hermano mayor de la hermandad de San Mateo, con Paco Núñez, que lo tengo al otro lado del teléfono. Buenas tardes o buenos días, Paco. Buenos días, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Este año 2024 ha sido todo un éxito la celebración de la romería y también el discurrir por las calles de Alcalá de Guadaira de nuestro patrón San Mateo, ¿no? Cierto. Este año ha sido, la verdad, que ha sido un éxito de afluencia, de participación, de ambiente. La verdad, estamos muy satisfechos de la respuesta masiva que ha habido en todo y cada uno de los actos. Hemos visto la recompensa después del trabajo y el esfuerzo que hemos hecho durante todo el año. Que no es poco, porque comienza, por ejemplo, como podemos comprobar, ya en el mes de octubre y de noviembre, se comienza a trabajar para la siguiente edición. De hecho, justo al término de la romería, ya habéis facilitado algunos contactos para que en la próxima edición puedan participar más personas con sus carriolas, incluso con animales de tiro, ¿no? Claro, nosotros desde que la romería se concluyó, pues la verdad que empezamos desde el minuto cero a trabajar ya para la romería del 2025, porque es que, viendo las respuestas, hemos visto conveniente, bueno, empezar ya a trabajar para la romería este próximo año. Paco, tenemos esta primera cita ya organizada, un festival de coplas por la igualdad, al beneficio de la hermandad. Que habéis, bueno, publicasteis primero, promocionasteis con una doble sesión, que finalmente se ha quedado en solo una, ¿no? Claro, viendo el tiempo como está. Y además, pues hemos dicho, está todo el mundo en la sesión de las cinco y media. Entonces, creemos que es lo más viable. Y nos hemos quedado con la de las cinco y media de la tarde. Nosotros aquí en Radio Guadaira veníamos sorteando seis entradas individuales para poder asistir a este festival de coplas. Y bueno, yo te tengo que anunciar, Paco, que han sido un total de siete personas las que se han interesado por este sorteo. ¿Podría haber alguna manguita ancha así que nos pudiera dar la posibilidad de premiar a todos los participantes? Pues mira, viendo la respuesta que el pueblo de Alcalá ha tenido este año, con todos los cultos, con nuestra romería y demás, y viendo también la labor que hacéis ustedes por transmitir esta inquietud e inculcar estos valores, pues la hermandad ha creído oportuno que esas siete personas tengan dos invitaciones para que puedan con su pareja y puedan asistir el sábado al festival de coplas. ¿Pero qué me estás diciendo, Paco? Que las siete personas, además de contar con su invitación, además de encima pueden invitar a alguien. Correcto. Vais a tener 14 invitaciones para que ellos puedan asistir con su pareja. Bueno, bueno. Igual que cuando solicitamos presencia y que la gente nos arrope, lo hemos visto este año muy arropado, también queda motivo de agradecimiento y cuando Alcalá nos responde, nosotros la hermandad tienen que responderle también a Alcalá. Pues la verdad es que para nosotros es, sin duda, un placer. Lo siguiente, mira, voy a poner un sonido de aplauso para que todos los oyentes de Radio Guadaira se enteren de lo contentos que estamos. La verdad es que sí, que estamos muy contentos. Sí, te escuchamos, Paco. Que la gente nos está respondiendo y demás. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues ahora mismo lo vamos a anunciar nosotros en la plataforma Facebook con el sorteo para que todos los que han participado sepan que tienen esa doble entrada para la sesión de las cinco y media de la tarde y vamos a hablar de este Festival de Coplas que ahora ya me está gustando más todavía. María, ¿quiénes son los participantes? Pues mira, los participantes del próximo sábado, día 2, pues mira, de Alcalá viene Jesús Navarro, María José Alcalá, Mónica Reina, de fuera viene Abraham Calderón, Abraham Ruiz, Antonio Calderón, Soñadora, Carmen Rivero, o sea, es un elenco de unos profesionales de alto nivel de la Copla que allí donde van, pues están cosechando, pues la verdad que premios importantes que han sido finalistas, se llama Copla, son finalistas de allí donde van. Por ejemplo, Abraham viene directamente, creo que me ha comentado esta mañana, de la final de Córdoba, que hay algo en Córdoba y viene de la final también. O sea, la verdad que es un elenco de importantes copleros. Y hombre, la verdad que es que va a ser un evento de primer nivel. Lástima que el tiempo estamos viendo como chat y la gente pues hasta última hora sé que ahí, que no se va a animar, ¿me entiendes? Es verdad que por internet quedan, si acaso, 25 o 30 entradas por internet, que no quedan más, y en la hermandad pues quedarán también otras 25. O sea, que creemos que se puede llenar de aquí al cabo. Bueno, claro, por supuesto, si tan solo quedan unas 50 entradas, unos 50 asientos todavía libres, ten en cuenta que son muchas las personas que prefieren esperar al día concreto para saber si pueden asistir o no a este evento. La verdad que es que el cártel lo merecen, porque hablamos de 8 profesionales de la Córdoba, bueno, 9, porque Soñadoras son 2, 9 cantantes de primer nivel. Y presentado por José Ramón Serna también, que es un gran profesional de aquí de Alcalá de Guadaira. Eso es, también hay que reconocer que la presencia tan solo de José Ramón de la Serna en el escenario del Teatro Cutter de Alba presentando a estos grandes artistazos va a dar mucho de sí, porque ya sabemos lo artista que es José Ramón para estas cosas. Y bueno, ¿cómo conoce de primera mano a cada uno de estos copleros que van a participar? Que también es muy importante, ¿eh? Y además, claro que sí, hombre, y además la respuesta de los artistas desde que hemos levantado el teléfono, está viendo que era a beneficio de la hermandad, ¿no? Para todos sus fines sociales y demás. Y es verdad que desde aquí a mí me gustaría también transmitir un grandísimo agradecimiento a Mónica Reina, ¿vale? Que ella también es la que ha banderado este proyecto y ha aglutinado a todos los artistas de fuera. La verdad que son personas, como he dicho anteriormente, de un nivel musical muy alto, muy desconocedor en la mayoría, porque cuando algunos lo escuchen veréis. Y la verdad que estamos muy contentos. La verdad es que sí, el mundo de la copla nunca va a pasar de moda, porque además también es una seña de identidad de España y sobre todo del sur. Y aquí es que tenemos mucha suerte de contar con grandes artistas. Mónica Reina, María José Alcalá y, cómo no, Jesús Navarro. Bueno, son para comérselos y cada vez que hemos tenido la oportunidad de poder presenciar algunas de sus actuaciones, desde luego, nos ha encantado y nos han dejado los vellos de punta, ¿no? Con esas grandes actuaciones y ese potencial que tienen para transmitir a través de esa garganta. La verdad que, sin duda, es una buena oportunidad. Y además también a las cinco y media de la tarde es muy buena hora para echar un ratito en el teatro que utiliza Alba. Paco, ¿a qué hora, a qué hora, digo, qué precio tiene la entrada? Pues mira, la entrada en lo que es en el patio de butacas es 10 euros y el anfiteatro es a 7 euros. O sea que es un precio bastante, bastante bueno para el nivel musical de las coplas que se van a escuchar allí. Por supuesto que sí. Es un espectáculo que este va a ser el primero de algunos que queremos que sean de más y la verdad que, bueno, la respuesta está siendo buena a través de los teléfonos que es del teléfono que viene en el cartel. Pueden hacer sus reservas para las entradas y la pueden recoger, liquidar el mismo día de taquilla. Ajá, muy bien. Que no hace falta, o sea, para facilitarle también en estos días de agua la gente que quiera ir, ¿vale? Y la verdad que eso, incluso aquellos afortunados que han sido galardonados con Radio Guadaira de las entradas, que le tendrá un sobre preparado con el nombre que usted nos facilite para que ellos se han retirado las dos entradas. Efectivamente. Yo ahora mismo me voy a poner manos a la obra y además de anunciarlo voy a pasarte la lista de las personas, de los nombres de las personas que han participado para que tengáis constancia cuando lleguen a taquilla de que hay dos entradas para cada uno de ellos. Pues Paco, el teléfono es 674-92-2335, lo voy a repetir. Correcto. 674-92-2335, el precio a 10 euros en el patio de butacas y 7 euros en el anfiteatro. Y si la quieren comprar previamente a través de giglon.com, pues lo pueden hacer perfectamente y así ya vamos con la entrada en mano a disfrutar de este gran espectáculo que ¿cuánta duración aproximada tendrá? Pues nosotros tenemos más o menos previsto sobre una hora y media, entre una hora y cuarto, una hora y media con presentación y demás. Creemos que va a ser un espectáculo sobre eso, porque un espectáculo más de hora y media mejor incomodó un poco. Entonces nosotros creemos que entre una hora y cuarto, girando largo, una hora y media. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien, pues una hora perfecta la de la salida a las 7 o 7 y media de la tarde para ya tomar algo, ¿verdad? Y ya recogerse que hace fresco. Bueno, pues muchísimas gracias Paco, que estoy deseando de publicar esto en Facebook para que lo sepan todos nuestros oyentes. Y muchísimas gracias de verdad por tanta generosidad por parte de la hermandad de San Mateo, con todos los oyentes de Radio Badaíra y también enhorabuena por el gran trabajo que venís realizando desde la Junta Directiva para poder realizar actos como este, el Festival de Coplas por la Igualdad a Beneficio de la Hermandad de San Mateo para este sábado 2 de noviembre. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a vuestra disposición. Hasta luego Paco, adiós. Desde luego una gran noticia después de tanta barbarie, ¿verdad? En las últimas horas, qué buena noticia esta. Ya sabéis que todas las personas que habéis participado en este sorteo que hemos puesto a disposición de todo el público en la página de Facebook de Radio Badaíra, las 7 personas cuentan con su entrada y además no solamente entrada individual, ¿eh? Entrada doble para que podáis invitar a alguien y así disfrutar de una buena copla. Alcalá Día a Día con Sonia Panteón y Paco Valiente.